La Constitución, ¿verdad? Hay que presentar un presupuesto anual y ahora ya está en manos de la Asamblea Legislativa, queda a cargo de la Comisión de Hacienda el poder revisarlo y prácticamente darle un aval a los diferentes articulados que vengan. Yo creo que el presupuesto debe ser apegado a la realidad. Yo creo que hoy por hoy hay una sintonía entre el Legislativo y el Ejecutivo y no sería una propuesta politiquera, sino que tiene que ser una propuesta bien pegada a la realidad que venga a beneficiar y que se pueda cumplir al 100% el presupuesto que están presentando. ¿Qué prioridades deben de dársela? Ayer se hablaba de temas de salud, de educación. Bueno, por el momento en que estamos viviendo, considero que salud es prioritario, siempre el tema de seguridad, no podemos dejarlo atrás. Educación, yo creo que el gobierno tiene una gran tarea, que es modernizarse, porque en el momento de pandemia nos ha dejado otra manera de hacer las cosas. Y en educación creo que es uno de los que más ha sufrido ese cambio. Yo creo que en educación debe dársele un aporte muy importante. En otro tema, diputado, hoy no asistió a la Comisión de Sobresueldos el señor Rolando Alvarenga. ¿Cuáles van a ser los procedimientos que va a seguir y cómo ve también que él no haya asistido? Un segundo de un citatorio. Bueno, yo creo que el no haber asistido es una irresponsabilidad. Yo creo que el hecho de que está fuera del país puede interpretarse también que se fue antes de que lo convocaran, pero ya se sabía que lo iban a convocar. Entonces, creo que fue de una manera ya premeditada. Yo creo que todos los funcionarios, todos los funcionarios anteriores, actuales, todos los de futuro, cuando se mete el tema a trabajar en el tema político, partidario o de gobierno, todos estamos expuestos ante la opinión pública y también ante el cuestionamiento público. Y también hay que tomar en cuenta que todo funcionario tiene obligación de rendir cuentas. Por lo tanto, creo que no hay excusa de que un funcionario o exfuncionario no se haga presente a una comisión tan importante como esta. ¿Qué medidas se van a tomar? Pues lo será la comisión que se ha conformado para investigar el tema de sobresueldos, el procedimiento y también, por ahí también vimos un tuit del presidente de la Asamblea manifestando que se puede mandar a tres por premio. Entonces, yo creo que cualquier cosa puede pasar en estos momentos, pero yo creo que nada cuesta como siendo una persona responsable llegar a la primera cita y exponer y someterse a las preguntas que se hagan. El presidente de la comisión ya hizo un llamamiento al director de la policía para que se mande a traer por apremio al señor. Gracias.